Hola amigos de Mundo Millos, buenas tardes, estamos hoy acá desde Excoli, sede deportiva de millonarios, con una gran invitada, Claudia Hernández, con todas las noticias que tenemos hoy con la presentación del profesor Alberto Gamero, bastante público hoy, hicieron muchísimas preguntas y nada, pues todos con la mejor energía y pues con muchas ganas de empezar un nuevo proceso. La Claudita. Connie, muchas gracias, un saludo cordial a todos sus seguidores, es un placer volver a estar por acá con ustedes y quiero como iniciar esas conclusiones dando una noticia que de pronto, porque es que no se ha hablado del preparador físico que va a tener Alberto Gamero, no, no, y a mí me confirmaron que va a ser el profesor Parmesano, que ya trabajó con él en el Bogotá Fútbol Club cuando él inició en esto de la dirección técnica, el profesor Parmesano va a ser el preparador físico de millonarios y pues Orlando Rojas, que ya es fijo, va a ser su asistente y Arnold de Iguarán, es el otro hombre que va a estar en el cuerpo técnico, pero él también va a recurrir mucho a otros exjugadores con los que estuvo y que son de la institución, como el caso de Cerfe León Cuesta, que lo vimos hoy ya muy cerca del… Sí, eso hoy en el entrenamiento. Y lo mismo Freddy León, el popular Muelas, son jugadores que estuvieron con él, son jugadores de la institución, que están vinculados a millonarios en divisiones menores y los va a tener muy en cuenta y seguramente los vamos a estar viendo muy cerca del equipo profesional, de pronto no oficialmente haciendo parte del equipo de la profesional, pero que le van a estar ayudando y colaborando, contándole muchas cosas del equipo que necesita saber ya el técnico. A propósito de eso, pues nos dejaron ver un rato lo que es la práctica, había un grupo con ese proyecto que hay con la MLS afuera del terreno de la cancha de entrenamiento, en el que estaban participando los jugadores que… algunos de los que están lesionados y pues lógicamente allí vimos a Carrillo, que dice que tiene un problema en una rodilla, estaba Jaramillo, que está en veremos su posibilidad de continuar o no en millonarios. Lógicamente estaba Santiago Montoya, todos sabemos que le quedan todavía seis meses de recuperación después de su cirugía en rodilla. Y vimos también haciendo diferenciado al TICORTIS, que también después de su participación en la fecha última de eliminatoria con su selección, vino con alguna molestia básicamente en la rodilla. Tenemos a Jefferson Martínez operado de una fisura en su mano y por lo tanto pues no estaba hoy por estos lados. Pero el resto del plantel… ah, lógicamente Jair Palacios tampoco, porque pues él pidió irse y ya se fue. Y lo mismo Payares, que también terminó su contrato y prefirió irse. En ese tema y la demora de Gamero me parece que perjudicó varias cosas en el equipo, entre ellas de pronto lo de Payares, porque millonarios con un mes de anticipación, y no solo millonarios, la ley laboral, le decía que tenía que pasarles las cartas a los jugadores que terminaban contrato. Les pasaron la carta, pero no les pudieron pasar la otra de posible renovación, porque no tenían definido el técnico y no sabían si el técnico los iba a dejar o no. En ese lapso de esa duda que hubo en esas cartas, pues se fue Jair y se fue Payares. Y todavía falta por definir quién más se debía ir. Pero fue muy inteligente Gamero, algo que dijo, y debe ser así. Mientras no lleguen refuerzos, pues él no puede sacar. Él no puede sacar gente mientras no lleguen refuerzos. Y todavía no hay nadie confirmado, porque de los que él quería, que eran varios de sus jugadores de Tolima, que los manejó y que los conoce muy bien, va a ser casi que imposible, porque todos los que él quería tienen contratos todavía de más de un año, por ejemplo, como Quiñones, y terminar un contrato de más de un año va a ser muy difícil, más con el Tolima y más con Gabriel Camargo, que además Hernán Torres, que es el nuevo técnico de Tolima, ha pedido también que por favor no le vaya a desangrar el equipo, porque pues él necesita también gente para precisamente trabajar recién llegado. Entonces, lo de Tolima con alguien acá va a ser bastante difícil. Sí, Claudito. También en la práctica también vimos a los chicos de la Sub-20, los que llegaron de Valledupar y los que fueron campeones hace unos días. Estaba Diego Abadía, estaba Juan Moreno, estaba Sebastián Navarro, Ginas, todos los que estaban en Valledupar, todos estaban también hoy acá. Él lo manifestó también en la Rueda de Prensa. Bueno, Ginas no estaba en Valledupar. No, no, estaba en la práctica hoy. Sí, sí, sí. Es un parte del equipo. Digamos que, según lo que entiendo, a primera hora citaron a los jóvenes, a los menores, o sea, a los sub-20 ganadores, más los menores que estaban trabajando con el equipo, y a segunda hora los grandes profesionales se hizo el trabajo. ¿Cuál es la idea? Es que no se nos olvide que la Di Mayor ha dicho que este año solo son 20 profesionales inscritos y 5 sub-23. Aunque Millonares, por tener Copa Sudamericana, tiene tres más. Es decir, va a tener tres profesionales, o sea, 23 profesionales y 5 sub-23. Pero si nosotros miramos, aquí hay mucha más gente de esa, sin contar los que se vayan o no a ir y si llega gente. Entonces, va a ser mucho el remesón que va a tener que hacer el equipo. Sí, hablaba también de su proyecto deportivo, esperando que los jugadores que quiere puedan llegar a millonarios. Lo que decía ahí, lo que manifestaba él en la rueda de prensa, es que no solamente millonarios los quiere, sino otros equipos que están trabajando arduamente para poder obtenerlos y poder que lleguen a millonarios. El presidente también habló de la suramericana y de la ardua labor y que la meta que tienen este año que viene es lograr un buen resultado en suramericana. Me parece que lo más importante que dijo el presidente es que aceptó que sí van a hacer inversión, porque es que recién terminó millonarios y quedó eliminado. El cuento que había era que no había para invertir y que no había plata en millonarios. Pero aquí él se ha comprometido en que va a haber inversión y que va a tener que traer jugadores para reforzar el equipo y para eso tiene que invertir, porque no van a venir gratis, ni se los van a regalar, ni se los van a prestar gratis. Entonces, va a invertir. Me parece que es lo más importante que él dijo. Y lo otro que a mí me parece también muy positivo para millonarios es el cambio en la gerencia deportiva. Por lo menos sé que van a mirar para otros lados. Ya no van a ser solo jugadores de Alianza, de Jaguares, de Bucaramanga, de Cúcuta, sino que seguramente se va a mirar para otros lados. Sí, Claudita. Entonces, esperemos que todo el proyecto, como lo pinta el profe Gamero y como lo esperamos todos los hinchas, llegue a feliz término. Y lo que siempre hemos dicho, hay que tener paciencia porque esto no es de un día para otro. Y pues el profe Gamero es un ídolo y pues hay que tener un poco de consecuencia con el proceso. El profe Parmesano, que se va a hacer el PF, también es costeño y pues se conoce con Alberto. Hace mucho, repetimos, trabajó con él en el Bogotá Fútbol Club. Trabajó con él también en Barranquilla, en el Junior, unos días cuando estuvo allá. Era parte de ese cuerpo técnico, entonces también es un hombre de la plena confianza del profesor Alberto Gamero. Entonces, ahí les dejo eso. Nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.